Bueno, vamos a tratar de hacer estos círculos Vamos a ir paso por paso ¿Por qué se pegue Donimo lo otro, aquí? Lo ¿Cole? Creo que lo tenía de verlo Veo que estaban en la fe moral aquí en el Conrad y todo Aquí nos quedan bien en la Z y. A ver si no lo comentas Vale, ¿Viste? No es lo que te lo trabajan ¡Suscríbete! Estos son los primeros 3 sencillos. 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 lo podemos hacer de diferente manera podemos dejar todo esto para acá lo podemos hacer en medio luego como les dije hay algunas cosas que podemos hacer para reparar las huequenitas, el taznán esto se puede hacer de dulce y le quieran un poquito de este no están nada más para cada plato pero estamos aca en tres en cada este este son los tres estos son los tres vamos a hacer el número 10 para esto para esto para esto para esto voy a necesitar una cuchara y esto ya voy a necesitar ya 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 y ya estamos en los botellos vamos a ponerlo ¿vous se los va a abrir? ¿vous se los vamos a abrir? ¿vous se los doy? ¿y los puntas? podemos inscribir varios patrones por la cocción de la mano los puntos pequeños y el punto grande estamos creando en nuestra ronda aquí viene lo interesante también porque aquí está por ejemplo esto es solo con puntos, este es otro este es el último este es uno de los más 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 una crema usando un botón esta es una unidad para hacerlo sencillo